Miel, elixir que transforman las abejas, de composición química inusual, que la mantiene fresca sin echarse a perder. Ha sido utilizada por el ser humano desde tiempos milenarios, tanto como remedio medicinal, como para endulzar todo tipo de alimentos. Posee grandes propiedades que han sido transmitidas de generación en generación, para el alivio de la tos, mejora la memoria, cura las heridas, gran fuente de energía, remedia, alergias temporales y un sinnúmero de beneficios. Consume la exquisita y saludable miel de La Colmena. La Colmena, contigo en esos momentos que saben a miel. Conexión Grupera Gracias por recibirnos con los brazos abiertos y por supuesto también a todos y cada uno de nuestros patrocinadores. Productos de miel La Colmena, la doña Antro y Banda, también nada más y nada menos que a Pasteles Especiales Santa Cecilia. Y a todos, a todos nuestros patrocinadores, Cabañas, Montañas, La Cañada y también nada más y nada menos que a quién más tenemos de patrocinadores. La doña, ya los dije. Gracias a todos ellos por confiar en nosotros. Bienvenidos, están con nosotros. Ellos son el Grupo Alto Poder. Grupo Alto Poder. Y están por acá en Guadalajara. Cuando yo les vi a P, dije, será alto pedorraje o... pero no, es Alto Poder. Señores, bienvenidos a Guadalajara. ¿Cuál es su nombre y qué es en la agrupación? Me llamo Jesús Reyes y toco la batería. Su compa Martín Castillo, acordeonero y segunda voz. Su amigo Jando Hernández, primera voz y bajo sexto. Juan Leiva y toco la tuba. Perfecto, señores. ¿Quién le platica a la gente que nos ve, a la gente que nos escucha cuánto tiene ya de formada la agrupación? ¿Quién es el bueno? ¿Tú? Pues todos somos los buenos aquí. No hay patrón. No hay malo. No hay patrón, así es. Pues el grupo ya tiene cinco años formado. Tres años con una compañía de Estados Unidos, de Morra Records, a la cual le agradecemos todo su apoyo. Y aquí andamos ya cinco años echándole todas las ganas. Perfecto, a platicarle a la gente que nos está viendo, ¿de dónde son? Todos somos originarios de los Mochi Sinaloa, ya tienen su casa. Y pues nosotros muy contentos de estar aquí en Guadalajara. Esperamos llevarnos y quedarnos en el corazón de cada uno de ustedes. ¿Ya habían venido alguna otra vez por acá a la Perla Tapatía? Nos hemos presentado en fiestas privadas por acá y en un antro hace un año más o menos estuvimos por acá. ¿Como alto poder? Como alto poder, así es. Perfecto, pero ¿no habían hecho promoción o sí? No habíamos hecho promoción aquí y de hecho venimos a pura promo ahorita. Para venir a eventos próximamente. Y bueno, invitar a la gente a que los siga, a que los acompañe. Y bueno, Guadalajara, la Perla Tapatía es una ciudad, una plaza muy importante para todos los grupos como ustedes. Porque no sé si lo sepan, pero si pega un tema es casi seguro que lo acepte toda la República Mexicana. No, sí es muy abierta la gente de acá y la verdad que hemos tenido muy buena respuesta gracias a toda la gente que nos sigue por acá de estos lados. Y esperamos seguir contando con el apoyo de todos ustedes. ¿Entrevistar a este compas es estar así? El vato está bien alto, está bien alto. Yo creo que ya mejor le voy a soltar el micrófono todo así. Estoy acostumbrado a que me lo ponen aquí abajo y me agacho. No, y es bien incómodo estarlo volteando a ver para arriba. Sí, de hecho, de hecho, ¿qué onda? Platícanos, estar así, ¿te ponen el micrófono abajo o qué? Sí, pues, me tengo que estar agachando. Le ponen el micrófono abajo y se agacha el muchacho. Ay, pues, qué barbaridad. Se acomodó solito, solito se mató. ¿Te molesta? No, le gusta. Le encanta. Y luego dicen que aquí es donde hay, lo que pasa es que vienen de fuera. Dicen que si no, solo hacen algo así escuchado. Es correcto. Y bueno, señores, ya lo decíamos, la Perla Tapatía, una plaza importantísima. Oye, y platícame, el equipo de trabajo, el staff, Irma y todos ellos, ¿ya los llevaron a comer o no? Pues, allá andábamos todas sin desayunar, pero andábamos ocupaditos, pero ahorita vamos a ir echando un taquito de perdida. Este vato sí parece de allá de Moshi, el wey anda así, habla más curado, más curado el muchacho. Y bueno, más chido. Y bueno, yo te decía, ¿cuándo llegaron a Guadalajara? Llegamos el día viernes, sábado, sábado, llegamos, ¿verdad? Ya tienen un ratito, es correcto. Y bueno, pues allá en Moshi, ¿cuál es la comida tapatía? Digo, la comida típica. La comida típica, los tacos, no es que hay mucha comida, los sopes, nachos, tacos a por. Los hot dogs están riquísimos, yo creo que son los más buenos de todo el mundo, sí. ¿Sí? Pues nosotros, gracias a Dios, hemos viajado bastante por toda la República y hemos probado hot dogs en todas partes, ni uno como Moshi. Bueno, y bueno, aquí ya probaron, ya decíamos, comida de Guadalajara. Sí, comimos, pues, carne en su jugo, fuimos a la carne muy rica. Perfecto, aquí en Guadalajara, carne en su jugo, la birria, las tortas ahogadas, todo eso es comida típica. Fíjate que Irma, como que es media, sabe cómo, me dijo, ¿sabes qué? El vocalista, fuimos a las tortas ahogadas y le gustan las ahogadas de Buche. Las ahogadas, no, para empezar ni me gustan las ahogadas. No, no, no. Pero sí las probaste y no te gustó. Sí, las he probado. Cuando gustes, ¿eh? Las puedes probar otra vez. Ok, pues. ¿No? Todo bien. Todo bien. Eso, bueno, quedaba muerto de la risa, dice, y dijeran otros, no es Buche, es Buche, el Buche. Un saludo para mi compa Rodrigo El Pantera. Y, bueno, también en platicar, ya decíamos que tienen cuántos formados. Cinco años, cinco años ya formados y tenemos tres ya firmados con la compañía de Mora Records. Sustame, Panteón, los muchachos ya van subiendo como la espuma. Y, bueno, se presentan en escenarios importantes, le han alternado, ¿le han abierto algún artista importante? Así es, le hemos tocado, por ejemplo, ahora que nos tocó lo más reciente con Banda Machos, Javier Rosas. Con la original Banda Limón, Javier Rosas. Pues en aquel entonces estaba la estructura, el Mimoso también. Órale, ¿no? Entonces han estado en eventos importantes donde ha habido un buen de raza, ¿no? Un buen de gente. Sí, gracias a Dios nos ha tocado que la gente nos reciba muy bien y siempre se llena donde hemos estado. Con muchos artistas, pues. ¿Quién es el que menos tiene en la agrupación? ¿De qué? De tiempo. Yo. ¿Tú? Sí. Entonces, al subirte y ver a toda la gente en estos escenarios imponentes, ¿todavía te entra el nervio? Yo, todos los escenarios tienen sus cosquillitas, todos son diferentes. Contéstame lo que te pregunté, ¿te entra el nervio? Estoy sacándole la vuelta porque no quiero contestarle. No, los nervios nunca me entran a mí, gracias a Dios. No, no, digo, porque es bueno saber canalizar el nervio. Ya cuando sabes controlar el nervio y canalizarlo, eso es importante, ¿eh? Así es, así es. Pero no, nada de eso. Todo bien, todo bien, digo. Nada, no entra ni sale el nervio. Y bueno, ¿a qué hace? Se la cura, ¿eh? Y dice, pero bueno. A mí sí le encanta el nervio. Ahí sí le encanta. Y bueno, muchachos, ¿cuál es el tema que están promocionando? Ahorita estamos promocionando el tema que se llama Cara a Cara. Lo pueden encontrar en YouTube. Y viene a dueto con nuestros amigos de Dinastía de Rancho, por allá de la Trinidad, Guasave, Sinaloa. También del mismo elenco de Morra Records. Ahí se lo encargamos muchísimo. Está el video oficial, que de hecho las grabaciones del video fueron aquí en Guadalajara, en Bosques, Los Colomos, por allá en... Se subieron a los caballos. En las andares, por allá anduvimos. Sí. Sí, por allá anduvimos grabando. Ah, y en la plaza también sale, aquí en el centro histórico que estuvimos grabando. Hay para que lo chequen en YouTube, el video de Cara a Cara. Grupo Alto Poder a dueto con Dinastía de Rancho. Excelente. ¿Ese tema qué? ¿Te lo avientas tú? Este es una composición, sí. La canto yo y la canto también el otro. Dijo, ¿que se aviente un pedazo o toda? Toda, toda. ¿Toda? Sí, digo, porque la gente quiere escuchar, ¿no? Entonces, ¿te la avientas toda o qué? O sea, cabrón, ¿la canción? Sí, por eso estamos hablando. O sea, ¿qué estás pensando o qué? Digo, es más, lo que tú quieras, primero aviéntate la canción y ya después lo que tú quieras. Sí, ya después lo que tú quieras. Ok. No me andes con amenazas, sé valiente y da la cara. Si la vas a hacer de pedo, no más que no sea palabras, no me vayas a salir como los perros que no muerden. Pero como ladran los hijos de la chingada, no me salgas con niñadas, por teléfono no se habla. Son tontadas las que dices, esto no es una amenaza. Son tontadas las que dices, esto no es una amenaza.